En este momento un saludo a quienes nos van a ver Nos encontramos aquí con hermano Nazario Ramos Visitando su casa, soy Otilio Rivera Y pues damos gracias a Dios que nos ha conseguido este momento de venir hasta aquí Y visitarlo hasta su humilde hogar En un ratito más vamos a hacer unas tomas de su casa hermano Nazario Gracias por recibirnos también Y queremos hacer saber a todos los hermanos que están lejos Que él hace un tiempo, hace como un año tal vez Dio a conocer su necesidad de un equipo de sonido Y hoy quiero agradecer a quienes nos apoyaron allá Nosotros entre familia nos unimos Y le hicimos posible el sueño aquí a hermano Nazario Y hermano Nazario con todo cariño Podemos decir solo un pequeño grupo Decidimos comprar este equipo para usted Que hoy le hacemos entrega de su equipo Acá ya están, ya están sin la bolsa ya Oh nomás tócalo Cuando se va así lo tocas de volar Y queremos decirle que su fe ha dado resultados Que algunas veces nos había dicho que las cosas parecen imposibles Cuando en realidad no, Dios hace maravillas Y ahora su sueño se ha hecho realidad Le hacemos entrega de su equipo Acá le traemos su equipo, sus pedestales para las bocinas Sus cables Y pues ya solo sería de conectar su consola y sus micrófonos Su teclado Así que reciba este regalo de parte de los hermanos que colaboramos Que nos van a ver allá en Estados Unidos también Y añadiendo esto no nos vamos a hacer muy largos También quiero invitar a quienes puedan ayudar Que aún pueden hacerlo Hay muchas formas de hacerlo Hermano Nazario como ven Vive en una casa humilde Y necesita de nosotros Y si aún hay personas que quieren ayudarlo Pues aún se necesitaría un par de bocinas 18 Para completar su equipo Con estas son suficientes Pero para, creo que podemos hacer más Si lo hemos logrado algo Podemos hacer mucho más Ahí que la invitación está para Para seguir, seguir haciéndolo La invitación para que usted se una Y apoye a este hermano que necesita de nosotros Hermano Nazario ¿Por qué puedo decir? Este, viene a mi mente El año pasado, no me acuerdo Este, en qué mes vino aquí a la casa Hermano Saúl Y este, pues que Él traía un propósito de hacer una grabación Y explicar lo que, el sueño mío Y pues ha pasado el tiempo Este, lo hicimos también Con un fondo, un canto que yo ejecuté Aquí en este corredorcito Y este, no sé cuántas personas lo vieron Y a quienes hicieron posible Pues esto Yo quiero agradecerles No tengo muchas cosas que decir Solamente gracias Y que lo que han hecho Pues se les multiplique A través de su trabajo De cada día ¿Verdad? Y a ti, Tilo, pues Por tu dedicación Por tu iniciativa Porque entre risa y todo Yo te decía No lo voy a hacer No lo vamos a hacer Sí Pero, pero se dio esa oportunidad En ese momento Y han pasado los días Los meses Y creo que pues Es una realidad Gracias a tu iniciativa A quienes estuvieron contigo Porque también pues Después, más después Con ese teclado Que yo hizo Hicimos el video Pues se quemó Ocho meses Me tardó ese teclado Y este Se quemó ese teclado Entonces este Pues todavía La necesidad Se hizo más grande Porque Pues me quedé sin teclado Y entonces Gracias a Dios Pues hoy por hoy En este 2020 Pues Las cosas empiezan a mejorar Y yo creo que No de otra manera Sino pues de Dios Primero Después de las Las personas Que estuvieron contigo Y de los que van a poder ver esto Pues como decías Hay Hay muchas cosas No lo quiero para 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 cantar canciones Lo quiero para cantar a Dios Servirle a Dios A través del canto y la música Entonces este Pues muy contento Y muy sorprendido Pero Muy feliz Muchas gracias Y que Dios bendiga su trabajo En cada uno de De A cada uno de ustedes ¿Verdad? Especialmente a ti Yo te decía Cuando También no podía creerme Llamaste el domingo Dije Estoy en Guatemala Yo dije ¿Y esto? ¿Verdad? Pero yo dije Bienvenido a Guatemala Creo que aquí estamos Aquí estamos La gente Que O bienvenida a tu tierra Que te dio nacer Pero no No pensé que junto con Con tu venida Pues Traías algo para Para mi persona En nombre de mi familia Pues Muchas gracias Creo que No tienes que agradecer Es nuestra obligación Nuestra obligación Como personas Como seres humanos Como cristianos Tal vez Muchas veces Ni a seres humanos Alcanzamos a llegar Y menos Hacernos llamar cristianos Pero Todos podemos ayudar Y pues De nuevamente Yo quiero invitar A quienes vayan A ver este video Que Se unan Y que ayuden Especialmente Los que están En Estados Unidos Hay que reconocer Que Que allá Hay mejores posibilidades Con veinte dólares Con veinte dólares Aquí se hace A veces A veces A veces se paga Un carro A veces Se pasajea Pues Entonces Dependiendo de ello Pues vamos cobrando Y así mismo Pues Para poder Sostener a mi familia ¿Verdad? Unos doscientos Trescientos Cuatrocientos Quetzales Pues ya con ello Pues hacemos algo Aquí en la casa Comiendo frijoles Y todo el consumo ¿Verdad? Que se come En la semana Y Entonces No, no, no Tenemos un Una tarifa muy alta Para poder negociar Con lo que hacemos ¿Verdad? Sí Pues ánimo Chayo Creo que Ahí tienes Uno de tus sueños Hechos realidad Son las bocinas Que yo te había dicho Las QSC K12.2 Creo que Creo que Muy buen equipo Espero que Que lo Que lo Que lo disfrutes Y que sigas Echándole ganas Yo sé que Te he dicho Te hemos bromeado Siempre Que nosotros Será cualquier persona Que estemos viendo Con nuestros ojos Pero nunca vamos A poder hacer Lo que tú haces Con tus manos Y te felicitamos Por el talento Por el don Que Dios te dio Y Y cuando Tengamos la posibilidad Vamos a echarte la mano Para apoyarte Que sigas adelante Así que Felicidades Ahora tienes tu equipo Y vamos a cortar Un momento aquí A ver si A ver si Lo conectamos Y a ver si Si nos cantas Algo por ahí Y aquí pues Si pueden ver Aquí al lado Estamos Ramiro Le damos Álvaro Mauno Estamos Visitando aquí A hermano Nazario Ramos En su casa Vamos a Compartir un momento Con él Y pues Gracias a Dios Por permitirnos Visitar tu casa Y por recibirnos Y que Dios Y que Dios Te bendiga Y que disfrutes Tu equipo De sonido Muchas gracias Que ya lo decía Pues yo creo que Nos va a seguir Uniendo en la música Nuestra amistad Y este También de su casa Cuando quieran Humilde y sencilla Sencillo Pero pues aquí Son bienvenidos Gracias Gracias